Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos. Es un placer para nosotras y nosotros estar con ustedes. En esta oportunidad les queremos invitar justamente a acompañarnos en este webinario que es organizado por la Iniciativa de Investigación de Violencia Sexual por Mundo Sur y por la Red Latinoamericana contra la Violencia. Para conversar sobre la subvención de investigación del SBRI, por las siglas en inglés lógicamente, y vamos a estar conversando durante aproximadamente una hora, algo así, con dos personas que enseguida pasaré a presentar. Simplemente para que todas y todos sepan, el seminario va a estar siendo grabado, están todas las personas silenciadas para evitar cualquier tipo de incomodidad y olvido a veces de micrófonos. Lo que les pedimos, por favor, es que se presenten en el chat y que vayan haciendo sus preguntas en el cuadrito que aparece allí. Y al terminar, cuando Wilson Hernández y cuando Angélica Pino terminan sus exposiciones, vamos a tener una ronda de preguntas-respuestas. Así que les invito en todo caso a que vayan en ese espacio generándolas. Bueno, entonces, dicho esto, para no demorarlas y demorarlos mucho más, les comento brevemente desde dónde también estamos hablando. Bueno, mi nombre es Eugenia D'Angelo, yo dirijo la organización Mundo Sur. Mundo Sur es una organización franco-argentina que trabaja impulsando proyectos con fuerte impacto social a través de un enfoque en derechos humanos y desde una perspectiva de género interseccional. Y, por otro lado, tengo el enorme placer de coordinar la red latinoamericana contra la violencia de género, que es un espacio de articulación feminista, en donde vamos generando y co-creando respuestas disruptivas frente a las violencias de género que nos van atravesando a todas, todo y todo es, en, bueno, justamente en nuestra región y en nuestros territorios. Entonces, la red latinoamericana en este sentido es un espacio desde el cual se busca potenciar el trabajo que vamos realizando, las distintas organizaciones de la red desde dentro de nuestros territorios y también, bueno, amplificándolo, ¿no? Entonces, en este sentido, como decía, buscamos visibilizar, generar espacios de incidencia, de prevención, de sensibilización, para superar algo que consideramos que es muy injusto y que es criminal, que es un orden desigual, que impone el heterocis patriarcado capitalista y colonial imperante en nuestros territorios. Desde ese espacio, bueno, hablamos, y en esta oportunidad, como les decía recientemente, nos van a estar acompañando, bueno, Wilson, Wilson Hernández, él es investigador adjunto en el grupo de análisis para el desarrollo, con base en Lima, en Perú. Wilson, además, es economista y tiene un máster en estudios comparados de desarrollo del Ecole de Sautéutube de Ciencias Sociales de París y estudios de maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses de investigación abarcan temas de violencia, criminalidad, género, seguridad y corrupción. Así que, Wilson, es un placer que hayas aceptado esta invitación. Comentarles a todas y todos que la invitación, justamente, y el interés que teníamos de que Wilson esté con nosotras y nosotros es que Wilson pueda presentarnos su experiencia como beneficiario de una subvención de investigación del SBDI. Entonces, bueno, antes de darte la palabra, simplemente pedirte que nos podés contar en algunos minutos qué consejos, o sea, qué tips o qué consejos podés darnos a todas y todos quienes estamos pensando en algún tipo de propuesta, sobre cómo hacerlo, cómo escribir una propuesta que pueda llamar la atención del SBDI, una propuesta de investigación de calidad. Y, bueno, eso por un lado, y por otro lado, si también podés comentarnos un poco más cuál fue el objetivo del proyecto que resultó ganador, digamos, cuáles fueron los logros, si nos podés contar un poquito de qué iba esto, para poder orientarnos a todas las personas que tenemos esta necesidad y estas dudas, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Agradezco mucho la invitación del SBRI, SBRI en español. Eugenia, muchas gracias también por la presentación y la entrada. Y, a ver, ¿por dónde partir, digamos? Nosotros en GRADE presentamos el proyecto, la propuesta, en el 2019, tiempos prepandémicos. Y, de hecho, evidentemente, por cuestiones que todos conocemos, todo lo que se desarrolló antes de pandemia se complicó durante la pandemia. Y fue también nuestro caso. Entonces, nuestro objetivo siempre fue trabajar con la policía. La policía en el Perú es un cuerpo importante, pero con muchos problemas. Y en el Perú la violencia de género es muy... Tiene una prevalencia bastante alta y está en todos lados. Y entonces, cuando hablamos de prevención, es casi inevitable tener que hablar de prevención secundaria por las altas tasas de violencia. Nosotros nos concentramos en violencia de pareja. De hecho, el porcentaje, la prevalencia en el Perú es dos de cada tres mujeres han sido víctimas, alguna vez, de violencia física, psicológica o sexual de parte de su pareja. Es el doble a nivel mundial. Es el doble de lo que tenemos en el mundo. Entonces, hay muchas mujeres que ya han pasado por comisarías. Y, por tanto, hay un flujo importante de prevención secundaria. En ese contexto, en Perú se creó, justamente por el 2019-2018, un grupo dentro de la policía para ver medidas de protección. Son como las órdenes de restricción. Cuando una mujer denuncia, el juez puede darle una medida de protección, que es que no se acerque a tu auxilio o incluso hasta tener vigilancia policial. Y lo que nosotros detectamos es que, dada la inmensa cantidad de medidas de protección que había en ese momento, y la insuficiente preparación del personal policial para afrontar esta tarea, había una oportunidad bien importante para contribuir en términos técnicos con su trabajo. Como yo siempre digo, ellos tienen mucho punche, mucho corazón, pero no necesariamente la misma técnica para poder afrontar estos problemas. Entonces, nosotros identificamos ahí unas dos o tres espacios de trabajo que eran bien importantes. Uno, y acá un primer tip, voy a ir soltando algunas cosas que creo que son importantes, es que nosotros teníamos que, para poder proponer mejoras y evaluarlas, entonces teníamos que entender exactamente cómo funcionaba ese servicio. A veces uno tiene la idea de que leyendo o teniendo un par de entrevistas cortas uno va a entender exactamente el servicio sobre el cual quiere analizar o diagnosticar. Entonces, sabiendo que eso no es suficiente, lo que nosotros hicimos es acompañar a los policías en las visitas que ellos realizaban a las mujeres que tenían medidas de protección. Una vez que tienes una medida de protección, el policía tiene que hacerte un seguimiento a lo largo del tiempo. Y esto lo hicimos con el equipo, de hecho acá lo presento, en el equipo estuvo Katrina Heitmark, que es politóloga, y Lorena Alcázar, que es economista, y como asistente de investigación, una gran asistente de investigación, Andrea Wu. Entonces, y yo mortero, en parte de eso. Entonces, hicimos este acompañamiento a una cantidad de 20 o 30 visitas y recogimos información que fue súper interesante para poder hacer cosas, los objetivos centrales de la investigación. Uno, diseñar un nuevo protocolo de visitas domiciliares. Es decir, antes, bajo la idea de pasar a un escenario en el cual no anotaban cosas no estructuradas en papel, los policías durante las visitas no tenían mediciones sobre cómo, cuándo, qué cosa decir para medir violencia, otros indicadores, ni tampoco cómo evaluar el riesgo de que se conteste nuevamente una situación de violencia. Entonces, nuestra mirada fue la necesidad de tecnificar un poco el trabajo de él. Y producimos este protocolo. Y el segundo objetivo de la investigación fue identificar un espacio concreto de mejora dentro de este protocolo, que fue la valoración de riesgo. La valoración de riesgo, si ustedes no tienen la suerte de conocerla, para simplificarlo, es una especie de encuesta que se aplica con un número determinado, un número menor de preguntas y que te bota un puntaje. Y ese puntaje te dice si es que en una escala del 0 al 20, en este caso, si es que la mujer enfrenta un riesgo bajo, medio o alto, de que vuelva a ser víctima de violencia. Y si el puntaje sale alto, entonces se sugiere otro tipo de acciones frente a los casos con el saludo. El tema es que ya existía en el Perú una evaluación de riesgo, pero sabíamos, y ya la habíamos visto, que no era muy buena. Entonces nosotros, en la propuesta, sugerimos una mejor herramienta para negar el riesgo, que es el Tanger Asesor. Y, digamos, una de las grandes ventajas de recibir este tipo de fondos es que te genera una visibilidad mucho mayor. Entonces, de hecho, eres parte de la red del SVRI, tienes contacto con gente que ya está en los proyectos, o con los expertos y expertas que ya han pasado o que son cercanos al SVRI. Entonces, esto te da una idea bien interesante. Y, de hecho, por esto también nosotros nos pusimos en contacto con Jacqueline Campbell, que es la creadora justamente del Danger Assessment, y tuvimos una serie de intercambios bien interesantes para mejorar la herramienta. Y nosotros hicimos, por tanto, un proceso largo de adaptación de la herramienta en el marco del proyecto, y consiguiendo fondos adicionales gracias al PEN. Y entonces la validación de la herramienta se hizo con entrevistas a expertos, expertas, policías, víctimas, los propios operadores del sistema de justicia. Entonces, sí, llegamos a la validación, una herramienta, hacia el final, una herramienta muy fina, a tal punto que cuando ya la llevamos al campo, la validación fue muy buena. Y entonces hicimos todos los cheques técnicos en la herramienta. Y eso, digamos, fue el resultado técnico, para decirlo así, nuevamente. Y el siguiente paso justamente fue que esto se convirtiera en un instrumento oficial. En el caso de Perú, la aprobación de estos instrumentos de valoración de riesgo están a cargo del Ministerio de la Mujer. Entonces, finalmente el Ministerio de la Mujer adoptó la herramienta técnica de la valoración de riesgo, y hoy día esto ya es de obligatoria aplicación en todas las comisarías a nivel nacional, cuando una mujer va a denunciar violencia. O sea, va a denunciar, se le aplica justamente la ficha que nosotros validamos, y eso produce el puntaje que determina el tipo de medidas de protección. Por supuesto, eso es como un eslabón, una cadena mucho más compleja, pero si nos satisface mucho, nosotros hayamos podido contribuir a esto. Y el tercer objetivo fue un objetivo que se independizó a partir de los cambios propios de la pandemia. Entonces, siempre tuvimos una intención de mejorar las competencias de los policías que tratan con víctimas de violencia. Y lo que nosotros pensamos al inicio es una clásica guía de capacitación que mutó de una manera bien interesante desde nuestro punto de vista. Nosotros identificamos que a nivel policial, los policías prácticamente ya estaban cansados en las capacitaciones, y porque no son en general capacitaciones buenas. Ese es el problema. Y nosotros, además, llegamos a la conclusión de que para que los policías en comisarías puedan ofrecer un buen servicio, tenemos que cambiar tres cosas. Mejorar sus conocimientos, viendo el género, al centro, trabajando estereotipos, y cómo esto puede ser bien complejo en una sociedad machista. Dos, desarrollarles habilidades para tratar mejor a una víctima, tratar bien respetando sus derechos. Porque a veces nos encontramos con policías que querían tratar mejor a las denunciantes, pero no sabían exactamente cómo. Entonces, todo esto lo desarrollamos en un segundo momento de una guía. Y el tercer punto que nosotros desarrollamos en este componente de capacitación tiene que ver con un tip mayor general, y es que hay que preocuparse no solamente por las víctimas, las sobrevivientes, sino por los implementadores del proyecto. Creo que esto es muy importante. Y entonces, en esta tercera línea, lo que nosotros hicimos fue preocuparnos por los propios policías que dan estos servicios de atención a las víctimas, a las denunciantes, a las sobrevivientes. Y desarrollamos un módulo autoaplicado contra el síndrome de agotamiento profesional. Y esto viene en realidad desde un proyecto anterior financiado con fondos, donde aplicamos y creamos un taller para luchar contra el síndrome de agotamiento profesional. Entonces, la guía, realmente cerrando esta idea, tiene tres componentes, mejorando conocimientos, siempre con un tema central alrededor del enfoque de género, mejorando habilidades y preocupándose por la salud mental y el bienestar de los propios policías que atienen estos casos, el cambio es mucho más. Actualmente, este proyecto casi casi está por cerrar. En términos estrictos ya está cerrado, ya tenemos la guía, ya está diagramada. Y ya hemos hecho entrega de la guía al propio Ministerio del Interior. La policía está dentro del Ministerio del Perú. Estamos ya pendientes de la siguiente cita. Nuestros siguientes pasos, y yo creo que eso es súper importante también, en términos de qué cosa es lo importante para el SBI, incluso, digamos, para un investigador, pensar en qué cosa hago con el producto. ¿Cómo engancho yo la propia propuesta con lo que yo quiero lograr en términos sectoriales? Si bien uno está fuera del sector, a uno sí le interesa muchísimo lograr impacto. Y entonces, siempre nuestra perspectiva fue, no basta con la investigación, con un buen paper publicado por ahí, si es que en realidad no convencemos a los dueños del Ministerio, a los dueños del sector, a los dueños de la intervención, de que en realidad hay cosas que tenemos que ajustar. Y para lograr eso, no basta con decirle qué cosa está mal, sino que en realidad hay una necesidad muy fuerte de trabajar desde la propuesta con las propias entidades involucradas, dejando claro qué se va a hacer, dejando claro cuáles son los beneficios, incluso los riesgos de ciertas partes de la investigación. Pueden ser riesgos prácticos, técnicos, o riesgos también un poco más éticos. No sé cómo estoy de tiempo, porque ya siento que me estoy, que estoy entrando en una etapa donde ya no regreso. Si querés, lo que podemos hacer, porque la verdad es que está sumamente interesante lo que estás contando, creo que está muy claro también el tema del interés que tiene el SBI en la generación de impacto, realmente en las investigaciones que en definitiva resultan que son seleccionadas. Así que si querés, lo podemos dejar acá. De todas maneras, invito, recuerdo a todas y todos que está el canal del chat para que puedan ir dejando sus preguntas a Wilson o a Angélica, que ahora le voy a dar la palabra. Así que bueno, si te parece, hacemos de esa manera. Bueno, entonces, ahora tengo el gusto de presentar a Angélica Pino. Angélica es actualmente la gerenta de subvenciones de investigación y especialista en capacitación de la Iniciativa de Investigación de Violencia Sexual. Es abogada, es una abogada feminista con mucha experiencia en violencia de género e igualdad de género. Angélica inició su trabajo en el campo de los derechos humanos en Chile en los años 80, mientras el país estaba bajo la dictadura del general Pinochet. Y en el 94 se trasladó a vivir a Sudáfrica. Desde ese momento está en el país trabajando en distintas organizaciones, distintas ONG, enfocadas también en temas de prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género. Angélica además es licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y obtuvo su magíster en Derecho en la Universidad de Woodwa-Sterham en Sudáfrica. Así que, bueno, muchísimas gracias Angélica y te cedo la palabra. Muchas gracias Eugenia, muchas gracias Wilson y realmente agradecida a la red Día Mundo Sur por organizar este evento que para nosotros es muy importante porque somos una red grande pero aún falta gente en Latinoamérica. Estoy muy contenta de estar hoy día con ustedes. Primero que nada, un poquito sobre el SDI, la iniciativa de investigación de violencia sexual es una red global con presencia a veces más en los países de la inglesa, es cierto, pero que promueve la investigación en violencia contra mujeres y violencia contra niños y niñas en países de ingresos bajos y medios. Eso es súper importante para nosotros. Fue establecida en el 2003 bajo el alero de la Organización Mundial de la Salud y fue como parte de una iniciativa para abordar la brecha 10-90, ¿no? donde menos del 10% de los recursos mundiales dedicados a la investigación en salud se dedican a la salud en países de ingresos bajos y medios, donde ocurre más del 90% de todos los problemas de salud prevenibles en todo el mundo. Entonces, eso fue como el origen, ¿no? En respuesta a esta brecha, el SBI trabaja para aumentar los recursos para la investigación en violencia contra las mujeres, violencia contra niños y niñas en estos países. Esa es la idea, promover más recursos para investigación, porque sabemos también que hay mucha investigación en los países del norte, hay mucho dinero, ¿no? Y nosotros, digamos, tenemos menos recursos o es más difícil, no es más difícil publicar, etcétera. Y nuestro rol es realmente promover la investigación. Y esto, claro, también implica la decolonización del conocimiento, porque, como decía, hay mucha predominación del idioma inglés en el mundo académico de investigación y se sabe que hay mucha investigación en otros idiomas, en Latinoamérica sobre todo, pero no se reparte ese conocimiento. O además, se nos imponen maneras de hacer investigación cuando hay también mucha innovación en los países del sur. Entonces, ¿cómo damos espacio a eso también? Y eso es un poquito entonces lo que es el SBI. Tenemos, trabajamos en construcción de evidencia, el fortalecimiento de la capacidad de investigadores e investigadoras, promoción de alianzas e influencia en el cambio. Algo muy importante que les voy a contar al final también es que organizamos un foro cada dos años. Ahora, la historia de la subvención. Hemos estado entregando subvenciones los últimos, por nueve años ya, desde 2012, y en algún momento se hizo también un acuerdo con el Banco Mundial donde también pusieron dinero para las subvenciones. Eso se acabó en 2019, lamentablemente, ojalá podamos de nuevo obtener dinero ahí. Pero hasta ahora hemos otorgado subvenciones, 74 subvenciones, creo que son 36 países de todo el mundo, por más de 8 millones de dólares. Y el año 2020 comenzamos con lo que llamamos la beca de investigación conocimiento para la acción, para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia contra niños y niñas. Y este es un fondo con fondos del Fondo Filantrópico Wellspring de Estados Unidos y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Ahora, ¿dónde hemos distribuido el dinero hasta ahora? Y ustedes pueden ver ahí con un poco el desequilibrio, ¿no? Un poquito en Norteamérica con proyectos que son más bien globales. En el Medio Oriente y el Norte de África 12% de los fondos, Europa y Asia Central 8%, Asia y el Pacífico 11% y Latinoamérica 22%. No está tan mal, pero la verdad es que todavía deberíamos hacer mucho más en la distribución. Y el más, perdón, y el más grande, África, por supuesto, 32% de los recursos han ido a proyectos en África. Ahora, ¿cuáles son los principios de nuestro programa de subvención y de, cuando ustedes escriban los proyectos, tengan esto muy en mente? Los proyectos que aprobamos deben aplicar investigaciones con un enfoque feminista y centradas en las necesidades de las mujeres y de niños o niñas. Ser conceptualizados dentro de un marco de derechos humanos. Adherirse a las normas internacionales de seguridad y de ética, ética es muy importante para nosotros. Esforzarse por la innovación en las ideas, nuevas metodologías y asociaciones y basadas en la evidencia. Esfuérzarse también por ser colaborativos, intersectoriales y multidisciplinarios. También queremos promover la participación equitativa y traer al campo diversas voces de países de ingresos bajos y medios, investigadoras de esos países, sobrevivientes, grupos marginados. queremos que se escuchen esas voces en las propuestas. Cuando sea relevante y apropiado también, esforzarse por involucrar a la comunidad donde se llevará a cabo la investigación. Sabemos que eso es difícil, se dice mucho, pero realmente tratar de hacer un esfuerzo por ese lado. Cuestionar la jerarquía de género que contribuye obviamente a la violencia contra las mujeres y violencia contra los niños. Entonces, en el fondo es una manera de mover la igualdad de género también. Y lo que es muy importante que lo mencionaba Wilson también es que esta investigación realmente debe informar las políticas, programas y los servicios y fortalecer el acceso a la atención al apoyo integral para las sobrevivientes. Realmente, investigación académica per se no es lo que nos interesa. Queremos que sea un impacto real. ¿Qué nos gusta ver las propuestas? Una investigación que ayudará a avanzar en el conocimiento. Sobre la prevención y respuesta a la violencia. Queremos realmente que haya innovación que contribuir al campo. Propuestas que estén informadas por la evidencia actual. Una pregunta de investigación clara, respaldada por una metodología sólida y que tengan potencial político. Que hayan los consorcios de investigación sur-sur en países de ingresos bajos y medios o consorcios de investigación con tal vez investigadores e investigadoras del norte pero que sean dirigidos por investigadores organizaciones en el sur y para esto pedimos también que las responsabilidades sean muy delineadas que no sea una cosa como tokenística sino que sea realmente participativa. Como ya les decía que sean este multidisciplinario o multisectorial colaborativo. Propuesta que consideren reflexivamente entre los temas éticos y que hayan obtenido ya aprobación ética o que vayan a obtenerla después durante el curso de la investigación. No es que esté lista ahora, pero que empiecen a prepararla apenas sepan que han obtenido la beca. Que hayan planes claros de aplicación de la investigación con productos de difusión de los resultados orientados a diferentes actores. Eso de nuevo es muy importante para nosotros y lo mencionó Wilson lo que le llamamos research uptake en inglés, los planes no son para cuando se termine la investigación empezar desde el principio a pensar a quién le estás contando de este proyecto organizaciones de mujeres políticos y políticas gente que tenga influencia tienen que saber lo que se está haciendo no puede quedar hasta el final. Que haya un presupuesto claro y lógico acompañado de una justificación obviamente y algo muy importante que haya un resumen bien escrito conciso y que realmente represente el proyecto de investigación de una buena manera al principio recibimos muchas muchas propuestas el año pasado recibimos 349 tenemos que hacer un filtro y un buen un resumen bien escrito es clave en este tema. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad? Los solicitantes deben estar afiliados a una institución u organización de investigación reconocida y legalmente constituida no tiene que ser solo la universidad o un think tank pueden ser ONGs lo importante es que se demuestre la capacidad de investigación o de programación en el tema de violencia de género muy importante también las subvenciones solo se entregan a instituciones no a individuos a veces recibimos consultas de investigadores e investigadoras que están haciendo sus másteres tal vez o doctorados no está orientado esta subvención a individuos es para organizaciones y otra cosa muy importante es que les damos de nuevo quiero reiterar esto preferencia a las propuestas presentadas y lideradas por organizaciones basadas en países de ingresos bajos y medios también las organizaciones o consorcios pueden presentar un máximo de dos propuestas pero solo una puede ser financiada otros criterios de elegibilidad los beneficiarios anteriores de subvenciones del SBDI no pueden ser considerados como solicitantes principales nuevamente pueden ser parte del consorcio pero no van a recibir nuevamente una subvención si son el líder en el proyecto no se considerarán propuestas que sean lideradas por organizaciones de las Naciones Unidas o del Banco Mundial o otras instituciones agencias multilaterales pueden ser parte del consorcio este tipo de organizaciones pero no pueden ser las que reciban la subvención y esto que parece obvio no es tan obvio a veces para la gente que no escribe todos los proyectos de la convocatoria deben centrarse en la prevención y o respuesta a la violencia contra las mujeres porque los niños o niñas y debe ser efectuada en países de ingresos bajos y medios no llegan muchas consultas de si puede ser en países de ingresos altos ese no es el foco de nuestra subvención ahora ¿qué tipo de proyectos son los que nosotros financiamos? esto es para darles una idea proyectos de investigación autónomos que se realicen independientemente o en el marco de un proyecto de mayor envergadura de nuevo obviamente que se centre en temas de prevención o respuesta a la violencia de género entonces puede ser puede que estén haciendo un proyecto muy grande ustedes que tengan le falte dinero para algo más pequeñito que va a ayudar a enriquecer el proyecto de ustedes eso nosotros lo financiamos estudios cualitativos que exploren la efectividad y las trayectorias de cambio de las intervenciones innovadoras para prevenir la violencia o la aceptabilidad impacto y proceso de cambio creado por intervenciones de apoyo y asistencia a sobrevivientes proyectos que busquen abordar conjuntamente o de manera simultánea la prevención y respuesta a la violencia contra mujeres y violencia contra niños y niñas no tienen que ser las dos puede ser una u otra violencia contra niños y niñas violencia contra mujeres o intervenciones que combinen las dos proyectos que buscan entender cómo integrar programas sobre violencia contra mujeres o violencia contra niños en otros trabajos sectoriales o en grandes proyectos de desarrollo de infraestructura por ejemplo aquellos que desarrollen métodos y herramientas innovadoras para la investigación también nos interesa saber qué metodologías nuevas hay aquellos que evalúan cómo expandir eficientemente las intervenciones comprobadas para la prevención y la respuesta cómo pasas de una cosa pequeña a piloto a algo más grande en el fondo análisis secundario de datos existentes que entreguen ideas para enfrentar la violencia de manera más efectiva y sostenible investigaciones que se centren en la violencia contra grupos vulnerables incluyendo personas con discapacidad personas viviendo con VIH adultos mayores pueblos originarios LGBTIQ refugiadas con personas internamente desplazadas migrantes etcétera investigaciones por supuesto no podemos aún ignorar el tema sobre el impacto del COVID en la violencia contra las mujeres y las intersecciones también en la violencia contra las mujeres y los niños y por último quiero mencionar que para obtener más orientación sobre las prioridades de investigación identificadas en el campo les sugiero que consulten lo que le llamamos la agenda de investigación global compartida SBI y el Equality Institute de Australia hicieron un proceso para desarrollar todas las prioridades de investigación a nivel global tomó un tiempo largo fue muy participativo pero hay algunas ideas de lo que el campo está diciendo cuáles son los temas importantes por supuesto puede haber otros temas en las regiones entonces tomen esta agenda como una orientación general pero consultenlas y además hicimos lo mismo para Latinoamérica y les comparto al final el enlace hacia lo que son lo que se han identificado como agendas de investigación para la región ahora me imagino que lo que es muy importante para la gente las subvenciones oscilan entre 40.000 a 150.000 dólares y no por no más de 18 meses entonces una financiación por un tiempo limitado para proyectos con resultados muy claros y medibles son pequeños entre comillas pequeños proyectos las o los solicitantes deben proporcionar un presupuesto por un periodo también max de entre 18 y 18 meses en dólares americanos el presupuesto debe ser un presupuesto por partidas definitivas para todos los costos directos y administrativos o indirectos los costos indirectos están permitidos pero solo hasta el 15% del total de la subvención que quieran solicitar las propuestas que vayan más allá de estas sumas van a ser excluidas de inmediato así que les pido que pongan atención en sus presupuestos porque si piden más de lo indicado van a ser excluidas en la primera ronda de revisión y pueden también mandar aquí va a ser español obviamente pero aceptamos propuestas en español inglés y francés algo muy importante nosotros no recibimos propuestas vía email usamos algo que se llama perdón que se llama Proposal Central todas las propuestas deben ser hechas en línea entonces tienen que ir a visitar el sitio web de Proposal Central buscar el llamado de SBI y empezar el proceso en línea es un proceso que puede ser un poco complicado así que es muy importante que empiecen desde allá a averiguar cómo se hace esto cómo se inscriben tienen que estar inscritas primero que nada para postular y empezar el proceso no de nuevo reitero porque nos llegan a veces no se aceptan propuestas por correo electrónico y la hora el plazo para mandar las propuestas es la medianoche hora de Sudáfrica del 19 de julio de este año entonces más o menos un mes les queda una cosa así ¿no? solo propuestas en línea nuevamente debo hacer énfasis en eso y si tienen alguna dificultad en el proceso se pueden comunicar con Proposal Central y ahí está la dirección el correo electrónico y lo que está al principio de la diapositiva acá es muy importante que revisen las directrices del llamado está todo muy detallado ahí está en el sitio web se los voy a mostrar al final revisen bien lo que estamos buscando y sobre todo técnicamente cómo postulan también a la propuesta y aquí hay unos enlaces aquí está el primero es donde encontrar más información en nuestro sitio web respecto del llamado aquí está la agencia global de investigación compartida también pueden leerla en este enlace está la la agenda para Latinoamérica nuestro correo electrónico para contestar a preguntas este es el sistema en línea al que tienen que llegar para subir sus propuestas el correo electrónico de Proposal Central y algo importante que se pregunta mucho es quién es un país de ingreso bajo y medio si mal no recuerdo en este minuto de acuerdo a la categorización del Banco Mundial creo que solamente Chile y Uruguay están excluidos lamentablemente de postular porque están categorizados como de ingresos altos no sé si otro país tienen pero tienen que revisar pero estoy casi segura que casi todos los otros países todos están en la lista de ingresos bajos o medios y pueden postular y la última cosa que quiero contarles como les mencioné al principio fue que LSVI organiza una conferencia cada dos años que es la mayor conferencia sobre investigación en el tema de violencia contra mujeres y violencia contra niños y niñas reúne investigadores financiadores financiadoras profesionales legisladores activistas sobrevivientes se hace cada dos años el año pasado no se pudo hacer por el COVID lamentablemente pero este año se hace se hace y se hace en México entre el 19 y el 23 de septiembre aquí también les indico cómo encontrar más información inicio el foro y aquí quería mostrarles que tenemos becas también para participación no son muchas no es mucho dinero pero vale la pena si les interesa participar y ahí está el lazo donde pueden encontrar la información sobre las becas que están abiertas en este minuto eso es todo por mi lado y abierta ahora a preguntas a contestar lo que pueda eso por mi lado bueno muchas gracias Eugenia bueno gracias gracias Angélica y gracias Wilson sí de hecho tenemos varias preguntas lo primero que te consulto en el chat nos decían si podemos enviar la ponencia perdón si podemos enviar la presentación por supuesto absolutamente la vamos a distribuir la vamos a poner en el sitio web de SBRI y ustedes también pueden distribuirla bien bueno entonces en relación a sobre todo digamos a las subvenciones a la convocatoria particularmente las principales preguntas tienen que ver por ejemplo con puede ser nos preguntaban puede ser un medio que forma parte de una ONG puede postular un medio y después también te hago las tres preguntas digamos porque tienen que ver un poquito con lo mismo para que vos ahí lo puedas contestar entonces un medio que forma parte de una ONG en primer lugar en segundo lugar una asociación civil bueno puede postular y en tercer lugar nos decían si una empresa una empresa podría presentarse si están situadas en Guatemala perfecto primero que nada lo que es clave para nosotros es que sea una organización puede ser una ONG puede ser un instituto de investigación puede ser la universidad lo importante es que estén registrados legalmente puede ser una asociación civil como decía una ONG empresas privadas no no entregamos subsidios a empresas privadas pueden ser parte del consorcio pero no vamos a entregar la subvención a una empresa privada es decir la idea es que el que sea el agente fiscal que maneje los recursos sea una asociación sin fines de lucro que puede ser como te digo universidad ONG pero no empresas privadas bien perfecto perfecto y la otra cuestión que también nos preguntaban es ¿cuál es el porcentaje de aceptación promedio? es decir vos recién decías bueno la cantidad que recibieron el año pasado bueno ¿cuántas de todas esas finalmente resultaron beneficiadas? es muy competitivo recibimos 349 propuestas de todo el mundo de todas las regiones del mundo y pudimos dar 7 7 subvenciones entonces es muy muy competitivo y lo que además tratamos de hacer es dar en todas las regiones del mundo o sea no vamos a dar muchas todas en Latinoamérica todas en África todas en Europa del Este o Asia entonces es muy muy competitivo eso debo decirlo entonces hay que aplicarse en el fondo en la propuesta pero es muy competitivo y ojalá tuviéramos más dinero para esa es la idea tener más recursos no repartir más ojalá tengamos más si nos están escuchando por ahí algún financiador que nos den más recursos para distribuir ¿no? pero es competitivo eso es eso es muy claro Bárbaro ¿no? la verdad es que bueno que decís es cierto que es una oportunidad espectacular digamos pero bueno está bastante claro ese tema después en realidad hay dos preguntas que tienen que ver con el el foro nos preguntan por un lado si cualquier persona puede asistir al SBI foro 2022 y por otro lado si todavía se pueden enviar ponencias para presentar investigaciones bueno las ponencias ya se cerró el plazo lamentablemente ya está el programa está listo está a punto de estar listo así que no no se puede cualquiera puede participar en el foro eso es algo que es importante no es solo para investigadores e investigadoras pero es para todos para activistas para sobrevivientes para gente de programas como ustedes ¿no? académicos para políticos estuvimos la semana pasada en Cancún en donde se va a hacer la conferencia el gobierno local va a estar presente la idea es que realmente gente que tenga influencia en las políticas también participe para que se enteren de cuáles son las últimas conversaciones sobre el tema así que cualquiera puede ir bien entonces por ejemplo también acá también en el chat digamos una periodista también válidamente puede postular a una de las becas por ejemplo sí por supuesto y pregunto y también creo veo que la pregunta respecto al monto las becas son por máximo 5 mil dólares para cubrir el alojamiento el viaje no sé no sé depende de uno cuándo va cuánto te cubre y algo importante para nosotras también es que ojalá vaya gente de Latinoamérica esa fue la idea de hacerle este año en México queremos que vaya gente les contaba que tenemos muchos miembros y miembras de todo el mundo pero falta aún subir el número de miembros y miembras de Latinoamérica y por eso lo hicimos en México yo sé que no está en el centro del continente está un poquito más hacia el norte tal vez es caro llegar allá pero la idea es que vaya gente desde Latinoamérica así que realmente las invito a visitar el sitio web para que se enteren más sí perfecto ahí compartimos también el enlace al foro en cualquier cuestión de todas maneras bueno como decía también Angélica están justamente abiertas en este momento las becas así que animamos a todas y todos a postular y a tratar de levantar ese número de presencia latinoamericana entonces bueno y bueno y en relación las preguntas están todas respondidas salvo que haya alguien más que quiera hacer alguna consulta y si no de todas maneras Angélica recién en la presentación había dejado un mail a donde se puede enviar preguntas y demás como les decíamos también por el chat este webinario va a estar colgado en las redes del SBI va a estar colgado también en las redes del Mundo Sur y vamos a difundir también la presentación vía mail así que el powerpoint así que bueno luego digamos de un análisis de todo ahí estará Eugenia veo una pregunta acá es alguien anónimo dice en el espíritu de generar mecanismos más horizontales para la toma de decisiones podríamos pensar en presentar un comité compuesto por integrantes de diferentes organizaciones en lugar de una sola persona como IP absolutamente nos gustan realmente los consorcios en que son una ONG investigadoras investigadoras a veces también una persona que te influencia en las políticas esas son las propuestas ideales para nosotros no nos gustan es muy difícil que solo una organización obtenga el presupuesto sin que muestre que hay cooperación de alguna manera con otras organizaciones realmente para nosotros y no existe para nosotros eso de que haya solo un investigador principal hay co-investigadores hay distintos digamos roles que se pueden mostrar pero eso es importante para nosotros también que se muestre que hay colaboración y participación en la elaboración del proyecto creo que no veo más preguntas Eugenia no parece ser que no creo que tendremos tiempo más preguntas para el chat mira aquí veo si tendremos tiempo mira lo que les sugiero es que revisen ahora al tiro de inmediato las directrices del llamado y decidan si quieren postular o no y cuánto tiempo les va a tardar en preparar la propuesta porque hay que inscribirse en el sistema en Proposal Central y como decía no es nosotros no entregamos tampoco formularios tienen que ir al sistema ver cómo lo que hay allí cuáles son las informaciones que se requieren todas las cosas que hay que llenar que son bastantes documentos y ahí decidan si quieren postular o no pero toma tiempo yo diría que toma tiempo que tiene que ser muy bien pensado el proyecto así que claro les quedan más o menos como decía ahora como unos tantos días es como un mes poquito menos de un mes no para postular y quizás ahí podría agregar que en la experiencia de haber postulado o de postular digamos también a otros sitios un mes es poco pero siempre es posible y creo que un buen proyecto empieza con una buena idea y con un buen partner que puede ser la institución con la cual nosotros queremos trabajar entonces a veces cuando ahí se da el match o en un buen encuentro la verdad que ya uno le quita las horas de sueño necesarias para poder cumplir con las fechas exacto gracias Wilson eso está muy bien aquí veo una pregunta ¿es posible que el investigador principal sea un consorcio entre una ONG y una institución de investigación? absolutamente eso no es ni un problema perfecto esos son los tipos de 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 consorcios que buscamos también ONGs e investigadores e investigadores sí y acá también están un poco claro si es cierto que el porcentaje de aceptación es bajo pero quien no arriesga no gana entonces la peor propuesta es aquella que no se envía o la que se envía fuera del plazo esas son las esas son las únicas propuestas perdedoras diría yo porque yo creo que el trabajo que se hace también en este en desarrollar propuestas siempre sirve les pueden servir para tal vez otros llamados yo creo que es importante siempre tratar por supuesto cuando piensen que calza con el llamado si ven que no calza no es otro problema es otra cosa pero realmente es importante tratar siempre sí tal cual bueno simplemente recordarles también entonces a quienes se incorporaron más tarde Valentina ahí justamente veo tu pregunta también y el resto de las personas que no hayan podido escuchar va a quedar entonces grabada grabado el webinario va a estar en las redes sociales del SBDI y del Mundo Sur además vamos a compartir por mail también la presentación de PowerPoint que hizo Angélica y hay un correo que lo van a poder identificar también en la presentación en donde pueden dirigir cualquier duda que tengan después de hacer ese estudio que aconsejaba recién Angélica sobre las directrices y demás así que no tengan ninguna duda que cualquier consulta va a ser respondida absolutamente Bueno la verdad es que ha sido un gusto muchas gracias Wilson bueno muchas gracias también Angélica digamos por la generosidad de abrir este espacio para América Latina en español también porque bueno sí que ha habido anteriormente un espacio digamos de explicación de la subvención y demás pero fue en inglés y a veces puede llegar a ser un limitante para nosotras y nosotros así que bueno la idea justamente es esta desde el SBI de abrir estos espacios en español para que todas y todos nos podamos sacar las dudas que tengamos y nos animemos también a postular y bueno y a tratar de acceder a esa subvención así que bueno muchísimas gracias buenas tardes a todas y todos buenas noches a quienes estén de otros lados que no sean de América Latina y bueno y esperan esperan entonces desde el SBI sus postulaciones y sus proyectos muchas gracias muchas gracias a Virginia y muchas gracias Wilson y a todas ustedes todas les invito a realmente a tratar y postulen y nunca se sabe pero es bueno y también aparte de eso es que ahora saben del SBI y se integren a la red busquen más información y comienzan a participar más en la red si es que no es para mandar una postulación ya saben que existimos y que estamos interesadas y que haya más gente de Latinoamérica que participe muchas gracias Eugenia adiós hasta luego muchas gracias a las dos chao hasta luego chao chau